Y este martes en la Embajada de México en China se ha celebrado una conferencia entre los gobernadores mexicanos que se encuentran de visita en China y los empresarios chinos que tienen negocios e inversiones en el país norteamericano. Nuestra reportera Ushu Yung ha asistido al evento y nos trae el siguiente reportaje. La delegación mexicana que visita China está compuesta por los gobernadores de estados Tlaxcala y Tamaulipas y los secretarios de los gobiernos de Puebla y de Oaxaca. Cada uno de ellos ha hecho una presentación general de su estado y ha destacado la existencia de un ambiente favorable para las inversiones extranjeras. También han participado en el encuentro altos cargos de empresas chinas como Huawei Bike, el Banco de Desarrollo de China, el Banco de China, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China y Servicios Petroleros de China, entre otras firmas. Grago Ramírez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México y también gobernador de Morelos, ha explicado cuál es el propósito principal de la visita de la delegación y ha destacado la importancia de la construcción de zonas económicas especiales en el país latinoamericano. Y ahora lo que estamos planteando es generar puentes comerciales directamente de los gobiernos locales de México con las provincias de China y empezar proyectos de inversión. Hay un nuevo acuerdo en México que es parte de la experiencia positiva de China. Según el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su estado ofrece varias ventajas para las inversiones extranjeras, como por ejemplo la frontera con Estados Unidos. Tamaulipas hoy en día cuenta con una posición estratégica única a nivel mundial, toda vez que cuenta con 324 kilómetros de frontera con Estados Unidos y donde de igual manera cuenta con 17 cruces fronterizos por nuestro estado, cruza más del 60% del comercio entre México y Estados Unidos. Es el único estado de México que cuenta con 5 aeropuertos internacionales, 3 puertos marítimos y cuenta con la ruta más corta entre China y llegar precisamente al mercado de Estados Unidos, haciéndolo el estado logístico por excelencia. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, ha despertado que su estado tiene una fuerte capacidad de producción de automóviles y piezas automovilísticas y espera poder atraer más inversiones de empresas chinas en este sector. Estuvo aquí el presidente de Bike, platicamos sobre contactos a partir de su representante en México y también en el caso de Tlaxcala hay una empresa china que está iniciando operaciones, se llama Sonobox y produce bocinas para automóviles. Estamos abiertos e interesados en estar cada vez más cerca del comercio chino, pero también del pueblo chino. Don Haiyang, presidente de Desarrollo Internacional de Bike, ha evaluado el ambiente inversor de México y ha presentado las inversiones de su empresa en el país. La sucursal de Bike in Alpha empezó a invertir en México desde 2011, sumando inversiones en el país por valor de 40 millones de euros, creando más de 300 puestos de trabajo que están administrados por ciudadanos mexicanos. El ambiente de inversión en México me parece muy bueno y favorable. Estamos haciendo otra investigación y confiamos poder invertir por lo menos 200 millones de euros en el país norteamericano en un futuro cercano. En los últimos años, China y México han aumentado las inversiones y estrechado sus relaciones comerciales, elevando sus lazos bilaterales al nivel de socio estratégico y integral. Cada día más empresas chinas ganan fama en México, como Hisense o Huawei, entre otras. Aún así, la inversión china en México se encuentra en una fase primaria, es decir, existe un fuerte potencial de desarrollo en el futuro. China tiene un gran volumen de inversión en el extranjero, pero su inversión en México todavía tiene espacio para crecer. La construcción de zonas económicas especiales en el país azteca puede ser una buena oportunidad para todos los empresarios extranjeros y, por supuesto, para los chinos también. Ushoui, CGTN en Espanol, Beijing.